Lo golpearon en el rostro y lo despojaron de su dinero. Cerca de la 1 y 15 de la madrugada, serenos intervinieron a presuntos delincuentes, quienes se encontraban golpeando a un joven entre los jirones Piura y Moquegua en Huancayo. ¿Qué te han sustraído? El dinero. ¿Dinero en el objetivo? Sí, supuestamente lo han devuelto porque de un rato que no han intervenido, uno de ellos soltó el dinero por la parte de atrás. ¿En qué parte exactamente? En la misma esquina. ¿En una esquina? Sí. ¿Tan heredido por lo que veo? Sí, me había... ¿Cuántos tipos eran? Los cuatro. ¿Los cuatro tipos? ¿Tú alguna vez los has visto, los conoces? Nunca los conozco. ¿Tú de dónde estabas saliendo? Yo estaba saliendo de trabajar, ¿no? Como quieras. ¿Vas a presentar la denuncia contra estos sujetos? Sí, lo voy a hacer. La víctima se identificó como Joseph de la Cruz Castro, de 21 años, quien señalaba que cuatro sujetos lo abordaron y empezaron a atacarlo, para robarle sus pertenencias. Sin embargo, el afectado se resistió al robo y fue golpeado por los pillos. Estos jovenzuelos lograron sustraerle dinero en efectivo y luego escaparon hasta que fueron atrapados por el serenazgo, mostrando una actitud agresiva. La gravedad indica que los cuatro en la intersección de Lima y Real le han agredido, le han hurtado un billete de 100 soles. Al momento de la intervención, uno de ellos arroja un billete de 100 soles, lo cual ha sido devuelto al agraviado. La víctima, quien presentaba algunas lesiones y hematomas en el rostro, identificó plenamente a los presuntos delincuentes, por lo que ambas partes fueron derivadas a la comisaría de Huancayo para efectuar la denuncia y las investigaciones correspondientes.